¿A cuánta producción científica estamos teniendo acceso? En esta investigación que publicamos en 2019 en la revista Peer Jay, colaboramos 28 investigadores de 27 países para estudiar el nivel de acceso que existe alrededor del mundo a la literatura científica especializada en el área de oftalmología. Esto es Cuantífico Investiga. El problema de acceso a la información científica médica, particularmente en países de medianos o bajos ingresos, ha sido ampliamente discutido, así como el fenómeno denominado crisis de las publicaciones periódicas, que se refiere a los fuertes retos que representan los altos incrementos de las suscripciones a las revistas y bases de datos científicas, ya que tengamos en cuenta que una gran proporción de las revistas científicas mejor posicionadas en cualquier área del conocimiento, aún son publicadas por editoriales comerciales, y estas son de las industrias que incrementan sus costos de forma más rápida. Aunque ha habido ciertas iniciativas que han contrarrestado parcialmente lo anterior, como lo es el movimiento del acceso abierto y el sitio web Sci-Hub, podemos estar de acuerdo en que estas dificultades aún persisten, y están extendidas principalmente porque las barreras de pago aún limitan el acceso a aproximadamente el 75% de los documentos científicos, incluyendo principalmente artículos, capítulos y libros. En este estudio, comparamos el nivel de acceso a artículos científicos recientes en el área de oftalmología dentro de universidades de 27 países. En cuanto a la metodología, tomamos 200 referencias de artículos científicos recientes del área de oftalmología que estaban indizados en la base de datos de POPMED, especializada en las áreas de medicina. Indizado significa que los datos de publicación de los artículos, como sus títulos, autores, revistas en que fueron publicados, resúmenes y palabras clave, aparecen en tal base de datos. De estos 200 artículos, el texto completo de 85, es decir el 43%, se encuentran en acceso abierto en las páginas de sus revistas o editoriales, por lo cual 115 artículos, el 57%, son accesibles por medio de suscripciones pagadas a sus revistas o editoriales. La figura representa gráficamente el número de artículos disponibles en cada institución incluida en el estudio, lo cual varía según sus suscripciones. Cuanto más completo se vea cada círculo, significa que la institución correspondiente tiene acceso a una mayor parte de los artículos de paga. El acceso de las instituciones varía. Estas pueden acceder desde el 0% al 46% de estos artículos de paga. Incluso, la mitad de las instituciones incluidas en el estudio tienen acceso a menos del 51% de estos artículos. En esta tabla presentamos el número de artículos a los que pueden acceder las instituciones estudiadas. Pueden ver en la primera columna los nombres y países de las instituciones. Luego, en la segunda columna, el número de artículos garantizados por la suscripción institucional a las revistas y bases de datos. Posteriormente, en la tercera columna, pueden ver el número de artículos que se pueden encontrar por vías alternas, que incluye solicitar el documento al autor o descargarlo de ResearchGate o Google Académico. Finalmente, en la cuarta columna, está la suma de los documentos accesibles por medio de todas las opciones, incluyendo las suscripciones, las vías alternas de ResearchGate y Google Académico y por el sitio web de Sci-Hub. En cuanto a la solicitud de los artículos a los autores, identificamos 82 artículos con autores de correspondencia y enviamos correo a estos autores para determinar cuántos facilitarían sus textos completos. Recibimos así 31 respuestas, pudiendo recuperar el 27% de los artículos. Sería de esperarse que los autores fueran más colaboradores cuando reciben este tipo de solicitudes, pero tal fue la tendencia obtenida. Ya que los artículos seleccionados eran muy recientes, era de esperarse que no pudiéramos obtener textos completos en repositorios institucionales, ya que son publicaciones que se encuentran en periodo de embargo, que es el tiempo que debe esperar el autor para poder compartir en un repositorio una publicación que haya realizado con una revista o editorial comercial. Entre ResearchGate y Google Académico pudimos recuperar solo 13 textos completos, es decir, el 11% del total. Finalmente, indagamos sobre la disponibilidad de los documentos en el controversial portal de Sci-Hub, que permite recuperar copias pirateadas de los documentos científicos, encontrando que permite ubicar los textos completos de 108 de los artículos de paga, casi el 94%. Por lo tanto, el uso de Sci-Hub, combinado con alternativas como ResearchGate, Google Académico, y el solicitar el artículo a los autores de correspondencia, permitiría recuperar el 95.5% de los artículos de paga. ¿Por qué es importante? Independientemente de la legalidad de Sci-Hub, encontramos que su uso es motivado por los problemas de acceso en muchas instituciones. Las comunidades científicas y los responsables de las decisiones políticas debemos unir esfuerzos para mejorar el acceso a la literatura científica a nivel mundial y evitar así una implosión de los modelos de publicación científica. Los autores de esta investigación no apoyamos el uso de Sci-Hub, solo hemos señalado el papel que tiene esta opción dentro de esta problemática. Esta investigación permite actualizar lo que sigue ocurriendo con el acceso a los documentos científicos y llamar la atención sobre la proporción de documentos a los que se puede acceder desde distintas instituciones a nivel mundial. Para propósitos de educación e investigación, necesitamos tener acceso a la mayor cantidad de documentos que podamos, ya que estos son la materia prima para ambos procesos. Sin embargo, las implicaciones de costos se han vuelto muy pesadas. ¿Cómo estamos en América Latina? Vale la pena detenernos y observar esta figura, donde podemos ver el nivel de acceso a la muestra de artículos científicos por región. Los triángulos representan los países de América Latina en cuanto a su acceso a los artículos seleccionados en este estudio. Y aunque nos hayamos centrado en el área de oftalmología, muy posiblemente encontremos situaciones muy similares si estudiáramos otras áreas del conocimiento. Vamos primero con los accesos institucionales. Son apreciables las grandes brechas en cuanto al acceso entre los países de nuestra región. Aún así, en nuestros países hay instituciones cuyas suscripciones solo permiten acceder a entre el 0 y el 60% de los artículos de paga. Luego, si sumamos las vías alternativas, es decir, ResearchGate, Google Académico, veamos cómo subimos a un rango del 30 y hasta un poco más del 70%, por lo cual no debemos subestimar y deberíamos fomentar el uso de estas herramientas que son legales. Finalmente, al sumar los accesos por suscripción junto a las vías alternativas y a Sci-Hub, tenemos que todas las regiones del planeta se equiparan en acceso, lo cual habla de la cobertura de este sitio web. Si deseas conocer más sobre esta investigación, te invito a descargarla sin ningún costo del enlace en la descripción del video. ¿Qué podemos hacer con esta investigación? Los temas tratados en esta investigación son bastante controversiales y están al centro de las discusiones actuales sobre la producción científica, específicamente sobre quiénes deben y cómo se debe tener acceso a los resultados de investigación. Pero esto no es nuevo. Hace tiempo se ha señalado la problemática de la crisis de las publicaciones periódicas y del modelo comercial de publicación científica. Fuera de las comunidades científicas y académicas, puede tenerse la idea que los fondos destinados a las bibliotecas y a la adquisición de bases de datos científicas pueden reducirse a su mínima expresión. Incluso, algunos quizás ni se imaginen de los costos detrás de una suscripción institucional a una base de datos o incluso a un solo artículo científico, que puede costar entre varias docenas hasta varios cientos de dólares. Al mismo tiempo, ha habido alternativas al modelo comercial y estas alternativas, como el acceso abierto y los repositorios, son las que debemos apoyar y fortalecer. Aparte, deberíamos desarrollar iniciativas serias que permitan el acceso a la literatura especializada médica a sus especialistas y que eliminen estas barreras, ya que las áreas médicas deberían ser nuestra prioridad, porque un profesional de la salud desactualizado podría estar aplicando un tratamiento inadecuado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la educación, la investigación y la producción científica siempre requerirán de importantes inversiones, ya que son los pilares del desarrollo de un país. Espero que estos temas hayan sido de tu interés. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!